En vivo nos enlazamos con, nada más y nada menos, que es Pedro Sicar, que es Eduardo en Es Neta, Eva. ¿Cómo estás, Pedro? Un gustazo saludarte desde Ciudad Juárez. Hola, hola, buenos días, el gusto es mío. Buenos días, Juárez. Oye, pues esta serie de comedia de situación que ha gustado bastante, por las estrellas y en las plataformas, por supuesto, y que nos ha atrapado esta producción de Elías Solorio con Maydín Villanueva y un gran elenco. Y pues ahora sí que la invitación para que vean esta serie, Pedro, tú como el jefe de Eva, que es Eduardo. Cuéntanoslo todo. Oye, pues fíjate que estoy muy contento, estoy feliz con este personaje de Eduardo Guerra en Es Neta, Eva. Ya vamos para nuestra quinta semana al aire, nos ha ido muy bien, como decías. Este capítulo, que es el quinto, se llama Un novio para Alejandra, que Alejandra es la hija mayor de Eva. Entonces yo creo que es un capítulo muy simpático que no se pueden perder. Estamos todos los martes después del Noti, como sobre las 11, 11.05 de la noche. No sé allá en Juárez si tienen el mismo horario que acá. Ahora, ahorita sé que estamos todavía a la misma hora de la Ciudad de México. Y de los martes, como dices, Pedro, después del Noti, con Enrique Acevedo podemos ver Es Neta, Eva, que la verdad todos están muy bien con sus personajes. Tú, un hombre serio, caballeroso, con valores y obsesivo de la salud y la buena alimentación. Siempre hay esa persona en las oficinas, ¿no? Siempre también están los tragones, que me incluyo en los trabajos. O esta forma de contar la vida actual de una mujer luchona, trabajadora, 4x4. Así es. Yo creo que este es un jefe un poco atípico, ¿no? Encontrarse un jefe así que vele por la salud de la gente en la oficina. Está un poco raro, pero existen. Y yo creo que muchas mujeres se van a identificar con Eva, como bien dices, que es una mujer luchona, trabajadora, separada de su marido, con tres hijos. Y hay muchas mujeres que se ven reflejadas en Eva, ¿no? Y está contado todo este dilema con humor, que es lo lindo que tiene Eva. Nosotros como actores nos divertimos mucho grabando esta serie, que espero que a la gente le siga gustando como le está gustando hasta el día de hoy, porque está marcando muy buen rating. Sí, la verdad es que cada comedia de situación, como te digo, bien llevada. ¿Quién lo dirige? Porque me encantó el capítulo anterior en donde Eva, pues de plano, a su hijo no tiene con quién cuidarlo, ¿no? Entonces dice el marido, no, estoy en el gimnasio, está con la novia, y se lo lleva con un saco. Y el jefe le dice, ¿qué traes ahí, Eva? Y lo esconde al pobre muchacho, a la criatura, toda la mañana ahí en la oficina. Así es. Oye, pues fíjate que el director es Jorge Garza, que es el mismo director de Vecinos de toda la vida, que lleva dirigiendo todas las temporadas de Vecinos. Muy buen director, tiene un gran conocimiento de la comedia, y siempre de la mano de nuestro productor, de Elías Solorio, que también es como el rey miras de la comedia, ¿no? Tiene un gran conocimiento también, y nos va guiando, nos va diciendo todo el tiempo en el set, oye, lo quiero así, por aquí no, vayan por acá. Y eso nos ayuda mucho como actores, ¿no? Sí, la verdad, y es que los números no mienten, el rating lo dice, han tenido muy buena aceptación por parte del público con Es Neta, Eva, y me imagino que, no sé, la grabación es como anda ahorita, faltan más capítulos, cuéntanos, Pedro. Pues mira, ya grabamos la primera temporada, que son 12 capítulos, mañana viene el capítulo 5 de estos 12 capítulos, y ya queremos que se empiece a grabar la segunda temporada, ojalá, y yo creo que por los números que está marcando Es Neta, Eva, yo creo que sí vamos a tener una segunda, tercera y cuarta temporada, ¿no? Ojalá. Sí, ojalá, la verdad, yo sé que sí, porque Elías Solorio es uno de los mejores productores que tenemos en nuestra casa Televisa, y bueno, pues con esta comedia, con este programa, la verdad, a todos nos ha encantado. Algo más que es desagregar para todo el público, y aparte la invitación para que no se pierdan... Oye, no, pues invitar a todos Juárez y todas las personas que nos ven en el norte del país, porque imagino que también se ven del otro lado, en la parte de Estados Unidos, que nos sintonicen en Es Neta, Eva, mañana, el quinto capítulo, capítulo de estreno, no se lo pueden perder, después del Noti, sobre las 11 de la noche, no se lo pueden perder. 11, 11, 5, como dices, Pedro, Sicar, muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, y nos vemos mañana con Es Neta, Eva. Gracias, y arriba Juárez. ¡Arriba Juárez, sí, señor!